Que el Señor les bendiga, soy el Doctor Antonio Cordero, Pastor y en esta ocasión deseo compartir este espacio con esta hermosa familia en memoria de Jorge Enrique Parada Mendoza, quien seguramente dejó una huella profunda en todos los que le amaron y le conocieron y por eso nos reunimos para orar por el consuelo en especial de su familia, su esposa Magdalena Quintero, sus hijos Miguel Ángel, Magdaliliana, Andrés Enrique y Jorge David, su hermano Javier, su nuera Joana, sus nietos Camila, Manuel, María José, Nicolás, Enma y María Victoria, sus hermanos Ana Matilde, Miriam, Marta, Jairo, Nelson, Manuel, José, Blanca, Teresa, Hugo, Pablo y Marcos, sus coñados representados por Juan Parra y sus sobrinos, en esta ocasión representados por Claudia Nancy Parra Parada. Es una bendición y un privilegio compartir este espacio con ustedes deseando que el consuelo del Señor, que el amor del Señor pueda derramarse en sus vidas de una forma especial, sobrenatural para que todo dolor sea minimizado. Sabemos que este es un momento de llorar, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, dice en el libro de Eclesiastes y para todo hay tiempo y este tiempo seguramente es un tiempo de llorar y es importante hacerlo. Así que por eso nos reunimos hoy extrañando a nuestro querido Jorge Enrique Parada Mendoza, en el libro de Dios. Pero quisiera antes de continuar conversando con ustedes, compartir una canción que seguramente habla acerca de esta necesidad en la que nos encontramos en esta hora. Tras la tormenta surge el arco y tras la noche brota luz. Tras la tormenta surge el arco y tras la noche brota luz. Tras la tormenta surge el arco y tras el dolor y la tristeza, esplende el rostro de Jesús. que el helero vino de alabanza y adoración a Dios mi Rey, por fe en él mi sed descansa. Y cara a cara le veré, tras los conflictos de la vida, corona espera al vencedor. Y tras el valle de la muerte, el serbo fiel verá el Señor. Eleve un himno de alabanzas y adoración. Adiós mi Rey, por fe en Él, mi ser descansa. Y cara a cara le veré. Tras todo está Dios nuestro Padre. Su amor jamás nos faltará. Tras este mundo miro al cielo. No mi alma con Él vivirá. Tras todo está Dios nuestro Padre. Por fe en Él mi ser descansar y cara a cara beberé. El ilumino de alabanza y adoración a Dios mi Rey. Por fe en Él mi ser descansar y cara a cara beberé. Por fe en Él mi ser descansar y cara a cara beberé. Alabado el Señor Jesús para siempre. Este himno era uno de los favoritos de mi papá. Quien también partió con el Señor ya hace años. Y siempre lo cantaba en la iglesia. Recordándonos que siempre tras la tristeza, incluso la de la muerte. A los que tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús no se nos agota la esperanza. Y en que el rostro de Jesús está siempre atento a la oración de sus hijos y mirando a aquellos que sufren. Yo quisiera que leyésemos este pasaje en el libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. El Señor es su nombre. El Señor es su nombre. No, no. 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 el corazón de todos se nos recuerda, que esa realidad que es eterna, es la más importante. A veces los seres humanos vivimos la vida aferrados a nuestra realidad cotidiana, a este tiempo. Pero este tiempo, como su nombre lo indica, es pasajero. El tiempo es temporal. Entonces, todo lo que nosotros somos y tenemos, en esta vida pasará. Y por eso es un momento propicio para buscar el rostro del Señor, para acercarnos a Él. Primeramente en búsqueda de consuelo, de amor, de compañía. Ciertamente Dios, en su palabra, no nos ha prometido que nunca pasaremos por dificultades. Hay algunos que hacen esa falsa promesa. Pero no Dios. Lo que Dios sí te promete, en su palabra repetidamente, es que en medio de la dificultad, nunca vas a estar solo. Que su amor, 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 que su amor desea tocarte, alcanzarte, llenar tu vida en esta hora de consuelo. Por eso busquemos a Él. Por eso busquemos a Él que hizo las pléyades y el orión. Que hizo las estrellas, que hizo el universo, que hizo el cielo, la tierra y el mar. Él es el que puede convertir nuestras tinieblas en mañana. Él es el que puede traer a tu corazón esperanza, luz en medio de la tormenta. Él es el que puede calmar el mar, embravecido a nuestro alrededor. Ante tanta dificultad que hay en el mundo, ante tantos problemas que hay en el mundo, yo te invito a que no trates de caminar solo, sino que en esta hora te aferres de la mano del Señor. Él es tu compañía. Él es tu ayudador. Él es el que tiene el poder para hacer milagros grandes, prodigios grandes. Para llenar tu corazón de amor, de consuelo. Ningún hombre puede hacer eso por ti. Nadie puede hacer eso por ti. Y ante la partida de este ser querido, aférrate a Jesús. Dice la Biblia en Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Él quiere cenar contigo. En el tiempo en el tiempo que Jesús dijo esto, la gente solamente invitaba a cenar a sus mejores amigos porque era normal que luego de cenar, siendo la última comida del día, tuviesen que quedarse también a pernoctar, a dormir en la casa. Así que cuando Jesús dice que si tú le abres la puerta, él cenará contigo, está diciendo, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero acompañarte en los momentos buenos y en los malos. Yo quiero entrar en los momentos buenos y en los malos. Yo quiero entrar en tu casa. Y por eso, yo quisiera que hiciéramos una oración para invitar a Jesús a pasar a nuestro corazón. Una de las características de Jesús es que él es un caballero. Él no entra donde no lo invitan. Es imprescindible invitar a Jesús a pasar. El malo entra por una endija de la puerta, por una endija de la ventana, por donde le permitan en un descuido pasar, se mete. Pero Jesús es un caballero. Y por eso, todos los días, por favor, invitémoslo a pasar. Yo quisiera que repitieses conmigo esta oración. Dile conmigo, Señor Jesús. Hoy he escuchado tu evangelio. Y decido creerlo. Gracias por preparar un camino para la salvación de mi vida. Hoy, hoy, acepto el regalo que me has dado, a través de tu vida, muerte y resurrección. Y te pido que entres en mi corazón. Quiero nacer de nuevo. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Te reconozco como mi único Señor y único Salvador. Salvador, gracias por amarme, quiero alabarte, adorarte y servirte por el resto de mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, ahora yo voy a orar por ti, te pido que cierres tus ojos. Señor Jesús, yo oro por las personas que han compartido este espacio conmigo y con todos nosotros en este momento. Dios, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Rey de la gloria, que tú envíes tus ángeles para que los acompañen, para que los protejan, para que ellos se den cuenta que tú eres real. Y que los amas y que moriste por ellos en la cruz. Y que tienes planes perfectos y que aún en una circunstancia tan dura como esta, no los has dejado solos. Padre mío, que tu Espíritu Santo se pose moviéndose en esta familia. Que tu gracia sea revelada de una manera sobrenatural en sus mentes. Dios, que sus ojos puedan ver, que sus ojos puedan ver con claridad, Señor, que tú tienes un plan con ellos. Y que esta vida es pasajera. Y que este tiempo se acaba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy a cantar una canción, una última canción. Muy sencillita. Dice así, oh Jesús. Oh Jesús, toma el control de mi vida. Oh Jesús, toma el control de mi vida. Las personas que me miren te verán. Y tu luz en mi alma tenga cabida. Y mi Espíritu en tu presencia vivirá, y mi Espíritu en tu presencia vivirá. Oh Jesús, toma el control de mi vida, las personas que me miren te verán, y tu luz en mi alma tenga calidad. Y mi Espíritu en tu presencia vivirá, y mi Espíritu en tu presencia vivirá. Y mi Espíritu en tu presencia vivirá, y mi Espíritu en tu presencia vivirá. Dile, oh Jesús, toma el control de mi vida, las personas que me miren te verán, y tu luz en mi alma tenga calidad. Dile, oh Jesús, toma el control de mi vida, y mi Espíritu en tu presencia vivirá. Y mi Espíritu en tu presencia vivirá, y mi Espíritu en tu presencia vivirá. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, les envío un abrazo, mis condolencias, mi afecto, y el de toda la familia, para todos ustedes. Dios siga trayendo consuelo a su hogar.